¡Holy! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en flidade facility, estoy en servidor privado y estoy con loco holi Hola, 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 hola hola, 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 hola Muy bien, y tu? Muy bien Bueno, dime, ¿qué comiste en Navidad? Porque, bueno, nosotros estamos grabando esto Antes de Navidad, pero para ustedes Ya es después de Navidad Entonces, dime, ¿qué comiste? En Navidad, pues mira Comí Ay, todavía todo lo hago Me voy Comí, bueno, voy a comer Que en realidad comí Costillas a la barbecue Y ravioles, y déjame No, ravioles, yo quiero ravioles Hay que comparar tus ravioles con los de mi mamá Que nada, le ganan los de mi mamá No quiero humillarte No, 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 aquí el que vas a ser humillador es tú Con todas las disculpas para tu señora madre Que a lo mejor está viendo este video Dile que lo siente Pero no No, sus ravioles son lo mejor que hay en esta vida Luego verás lo que es bueno Tú verás lo que es bueno Bueno, ravioles ¿Y qué más? Ravioles y castillas barbecue Y... Creo que ya, no sé Es difícil saber lo que voy a hacer en un futuro, ¿sabes? Pero creo que no Sí, pues sí Ahora, ¿le diste al otro compa? ¿Tú qué crees? Yo creo que no ¿Tú crees que no? Yo creo que no ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por mal Oye Tú eres el monjo aquí Que no se te olvide ¿Por qué te regresaste con ese compa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Le estás haciendo la campeación acaso? No, no Es que están pasando cosas Porque cuando pasan cosas Cosas pasan Yo no sé qué cosas pasan Pero yo me llevo a esta señora ¿Tú te llevas a quién? A esa señora que estaba encasulada ¿Qué haja? No, no, ¿qué es? ¡Venga, vengan! ¡No voy a jugar, cobardes! Ay, no puedo subir Listo, ya pude subir ¡Te estoy viendo! Déjame... Deja de salvar a la gente Bueno, ajá, ¿qué más? Bueno, en realidad yo no estaba salvando Yo ya estaba hackeando Confío en que mi compa salva Y yo confío en que mi compa salva ¿Tú crees? A ver... Sí, yo creo que sí ¿Tú crees? ¡Hala! Sí, yo creo que sí ¡Hala! ¡Hala! ¡Hacken! ¡Oye! ¿Qué? Dejen de hackear ¿Por qué? Hackear es bueno Uy Pobesito, compa ¿Por qué le das al pobrecito, compa? ¡Ah! ¡No te puedo creer! Ay, Dios mío Por poco te daba a ti Por poquito Bueno, ¿y qué más vas a comer? ¿Qué tienen planeado para el menú de ese día? Pues, creo que eso ¡Ah! Y... A lo mejor papas al horno, creo ¡Ay, qué rico! Ya sé, ¿no te quieres venir a cenar con nosotros? ¡Uh! Pues sí, estaría... Estaría bien ¡Ay! ¡Vente de aquí! ¡Que quiero hackear esa computadora! ¡No! ¡No, vente de aquí! No, yo no quiero Vea Hay muchas computadoras en otros lados Que yo no sé dónde sean Pero te puedes ir Y me puedes dejar aquí Solo ¿Solo con tu soledad? Solo, bueno, en realidad con Pozolito Porque me encanta también Ah, sí Pozolito es muy buenecilla Sí, sí, sí Si vieras la escena que yo estoy viendo ahorita ¿Qué estás viendo? A ver No, te lo puedo de creer ¡No, te lo puedo de creer! Déjame en paz Yo no quiero ver nada Estaba viendo a cuatro personas a la vez Te lo juro A cuatro personas a la vez Pozolito no me dejas ver Y te hacen para atrás ¿Qué pasó? Te hace atorar en esa rendija Te hace atorar Y me voy a reír muchísimo ¡Ay! ¡Te dije! ¡Cochina! ¿Cómo que cochina? ¡Déjame! Y me voy a robar mis puntos por tu culpa ¡Déjame! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Efe, ese es tu El que me encapsule no le trae regalos Al que me encapsule no le trae regalos ¡Cállese! No le vas a traer regalos a tú ¿Tú no decides esas cosas? ¿De verdad? ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Déjame! ¡Nos quiero! ¡Ah! ¡Ah! Es mi deseo de navidad que me dejes ¡Ay! ¡Ay! ¡Lástima que yo no cumplo deseo! ¡Mira! ¡Te robaron tus puntos! ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Y sabes de quién fue la culpa? ¡Yo no sé! ¡Tú dime! ¡De una duende! ¡Uf! ¡Ahí que está! ¡Mal! ¡Aquí el manco eres tú! ¡Ah, sí! ¡No, compa! ¡Ush! ¡Ush! ¡Nos vas a quedar en este cuarto mínimo! ¡Dime! ¿Tú qué vas a cenar? ¡Eh! ¡Po! ¡Pomo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pavo! 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 ¡Ok, ajá! Eh, ravioles ¡Ush! Ensalada de manzana ¡Ay! A mí no me gusta la ensalada de manzana ¿Por qué? Porque soy alérgico ¿Eres alérgico a la manzana? Sí ¿En serio? Sí ¡Yo no sabía eso! Sí, sí, sí ¿Y qué me vas a regalar? ¿Ya tienes mi regalo? ¡No! Pues no te estoy diciendo que ayer fui a buscar regalos y no encontré Bueno, o sea Ah, ok Para ustedes hace como cuatro días fui a buscar regalos y no encontré nada ¡¿Qué te vayas de aquí?! ¡Vala! ¿Tú cómo quieres que me vaya si estás? ¿Cómo que estás ahí? Pues no te sé, no, dile que yo... Oye, ¿sabes qué, no? Tengo que aprovechar aquí para hackear 20 computadoras y no hackear nada Claro Pero verme la cara cuando te hablo ¡¿Qué quieres?! Toma Un beso Ah, está bien Ven ¡Mua! ¡Mua! Ahora, ¿quién me va a salvar aquí?! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me cierro la puerta! ¡Ah! Ya, 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 ya Creo que lo salve porque... Porque aquí vamos a tener un problema Sí Bueno, sí lo saqué Toma Ok, le diste a alguien ¿verdad? Sí Hasta acá escuché el guamazo No Yo no haría eso jamás en esta vida Ok Ven Ven, lo quítalo No, yo aquí estoy bien Me puedo quedar aquí todo el día Si es necesario ¿Sí? Sí Uy Aquí esos, esos trucos no funcionan en mí ¿Cómo no? Uy, me atoré Uy, uy, ¿ves? Creo que el estafador resultó estafado Ay, hola Y le cerraron la puerta Oh Deja de esto No, no, no Ay, Dios mío, ¿cómo que no? Eh, no, la puedo comprar Eh, pues ya ¿Qué más voy a cenar? Pues nada más Con eso nos sobra y nos basta Ah, bueno Yo espero que se guardes mi plato de ravioles Y espero un plato grande A ver Antes de Yo no quiero mucho Si te dejo un raviol Porque son míos ¿Uno? ¿Así literal? Sí, sí, uno, uno Mira que mi mamá le quiere dar ravioles a la vecina Y... No, le voy a desviar Le voy a mandar mensaje a la vecina A ver, ¿cómo que a la vecina? Sí, sí, sí A la vecina y a mi suegra Y yo así de... Mmm... ¡No! Son míos Ah, muy bien Sí, sí, sí Mejor dile que me dé ravioles a mí Dice Dice loco que te encarga dos platos de ravioles Es más, dile No, no es más Mira, 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 mira Dile Dice loco que te encarga un plato Un... ¿Cómo se llama? Un refractario de ravioles No te creo Estoy viendo una escena muy chistosa de una compa acá Que no sé por qué Por alguna razón se quedó como 10 minutos viéndome Sin salvarme Ajá Bueno, ahí te quedas Voy a cerrar desde el lado y me voy ¿Cómo quedas? Queda una computadora ¿Dónde está la computadora que queda? Vale ¡Ay! Me tienes cansada, Berry Me tienes cansadísima ¿No sabrá usted de casualidad dónde está la computadora? Mira, yo he recorrido la misma parte del mapa que tú Sí, ya vi Y la parte que estoy recorrido ya están hackeadas Sí, por dos Ta, 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 ta Aló Tararara Puntos, puntos, puntos Uy, sí, llegué por mis puntos Vale Vayamos Aquí no hacemos eso ¿Dónde está? No te creo No te creo Hola Hola No, ¿por qué contra mí? Vete contra nosotros Porque eres el único manco que le puedo dar Mira, Berry Me está haciendo desde hace rato Lo mismo que cuando estabas encapsulado Abre la puerta Me la encierra en la carota ¿Y ya tienes la nariz muy fea? Le voy a morir Si nadie viene por mí Ayuda Ah, déjame 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 Le diste primero el Le diste primero el No seas mentiroso En el orden de los factores no afecta el producto Sí, dale al portal Claro que sí Lo afecta Y andan abriendo acá al lado Ah Mira, le voy a dar ya Dime que está abierto Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Abre Abre Lo que los he abandonado Pues es que se abrió Y dije Ok, ya me voy Los abandonaste bien feo Yo ya no quiero nada No, 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 no ¿Eh? ¿Qué pésimo regalo de Navidad les diste? Ah, yo quería un regalo que no me encapsulaban Y lo encapsulaban Aquí los recesos hacen realidad Les voy a poner que se vayan ¿Estás viendo? Voy a ponerle Sí, sí estoy viendo Váyanse Sara los estuvo salvando todo el rato Ah, dale la evaición Ah, sí me hicieron caso Y la abandonaron Qué groseros Pobre Sara Pobrecita Sara Te mando un saludo Y te voy a chido en tu cocoro Muchísimas gracias por traer los ítems Del canal Y también a Berry ¡Los amo! Oh Dios Y así es como salvé la Navidad Nada que ver con lo que me estaba platicando Te voy a regalar unos besos Vale Y lo que te dije hace rato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... No sé Yo no estoy Ya vi Yo no estoy Estoy persiguiendo unos duendes Ay, 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 ahhh Acabo que ni quería Ay Dios Me quedé quieta por un momento Porque como que saqué el mouse de la pantalla principal Y como que ya está fallando mi mouse No sé, necesito una ¿En serio? Sí Este, y pues se salió de la pantalla De Roblox Y no puede ser, no puedo girar bien la cámara Bueno, entonces vas a venir El domingo No, tú vas a venir ¿El domingo? Espérate, ¿el domingo qué es? No tengo la menor idea Creo que es 26 Ah, ok Pues no sé Hola Hola No salves al compa, por favor Mira Estoy esperando más que tenga la Q, ¿ves? ¿Por qué? Es que estoy aquí con una compa Que quiere salvar al compi Pero... Ay, de verdad con mi mouse Ajá Pero no, Fernández, no se puede Sí, muy bien Muy bien Te distrajiste de tu objetivo principal Sí, es que te vi Dije, a ver, le voy a dar azul No, 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 no Ahí se me perdieron todo Por manco Estaba persiguiendo un compa Y se fue Vaya Y debería estar por acá No, no está Aló ¿Dónde están jackeando? En ningún lado No sé que debe haber alguien acá delante ¿Vean? No, no hay nadie ¿No están acá abajo? Me asco ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que me el compas es Me cerró la puerta Muy bien Ahora sufrirás lo que yo sufro Lo que yo sufrí Mira, la parte positiva Es que ya se dónde están las computadoras Cada segundo que retrases el golpe Va a ser un golpe más fuerte DINERAS No estoy Ya me perdiste Sí, ya me fui yo Decidirme por mi propia mano Uy, sí Porque yo sé dónde están las demás computadoras Y se puede donde tienen que andar Ya te vi Ya te guache La traición La decepción, hermano Ahí está Bomazo en la cara Mira, ya las vi que van a hackear Pero yo me voy a llevar a este compas Va, va Che, no te preocupes No, no lo salvas Pues yo no lo he salvado No he podido Estaba peleando con el mouse Ah, bueno Así que culpa mía no es Ok C, 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 C Ándale Ya hackearon Uy, quietos Uy, quietos No puede ser El chiste era que una se fuera por otro lado Sí, pero no le dices lo mejor todo Ah, muy bien Pero tiene la puerta cerrada Ah Ay, Dios mío Lo ves que dio un golpe fantasma A ver Bueno Aló Hello Hello Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Me estaba cerrando las puertas La berry Adiós Vale, te voy a cerrar la puerta de la corte Si no se me la metes por acá Muy bien Muy bien Pase Pase por toda tu carota Toma Muy bien Te di primero a ti ¿Y a quién le diste después? No sé, al otro compa Ah Ah, no le di No, compi Ay, no puede ser Ahora Yo había visto una señora berry por aquí Pero no sé dónde se va aquí Yo no tengo ni idea Ah, te quedas quieto por favor Gracias Ya me voy Ahí te quedo Gracias Oye, qué rápido te salió Pues ya ves Uy, sí, súper rápido Casi me quedó media vida Nah, tampoco Casi Dije casi Oye, suy Mande Se va a morir el compa ¿Tú crees? Yo creo que sí Escucho cosas Escuché cosas ¿Qué cosas? Yo escuché algo que me dolía en el... ¡Alma! ¡Alma! ¡Ay! Un guamazo con cariño Vaya Vámonos Si se va a congelar Porque las compas están haciendo otra cosa Sí, están haciendo la codicia Sí Bueno, te voy a poner en esta parte de acá Porque está lejito Se hizo una entrada Y ya hackeaban la codicia Les costó una vida la codicia Espero que haya sido un buen precio a pagar Pues no lo sé Ahora, ¿dónde están? Si me quieres decir dónde estaban esas compas Para ver dónde van a venir Ah, pues mira Estamos a punto de salirnos ¡Chao! 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 Es muy grosera ¿Por qué? Porque yo te estaba preguntando que dónde venían Pues es que... Mira, si no sabes cosas No, 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 ya no quiero nada Pobrecito Pero bueno Nosotros esperamos que se la hayan pasado muy, muy bien Rodeados de sus seres queridos Amigos Mascotas Todos, todos, todos ellos Que hayan tenido mucho amor Que hayan recibido muchos regalitos Que hayan comido muy, muy rico Y bueno, lo más importante de todo Que estén unidos Así que nada Les quiero mucho Bye Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!